Es verano, el mejor verano, con mis amigos quiero estar, reír, soñar, imaginar que la diversión nunca acabará. Es verano, el mejor verano, con mis amigos quiero estar, reír, soñar, imaginar que la diversión nunca acabará. Es verano, el mejor verano, con mis amigos quiero estar, reír, soñar, imaginar que la diversión nunca acabará. Es verano.